Elegancia y lujo en un precioso y reconocido lugar, así es la hacienda Chichis Suárez. Una excelente opción en Mérida si lo que buscan es que su boda sea un exitoso evento. En un entorno natural que resalta su arquitectura y que sin duda cautivará a todos sus invitados. Conocida como una de las más antiguas en Yucatán, conserva su toque clásico creando un escenario perfecto para su evento. Encontrarán un precioso jardín para el montaje de recepciones. Su ambiente acogedor y sus diversos rincones son ideales para la ceremonia o bienvenida de sus invitados. Amplias instalaciones para acoger hasta más de 5.000 personas. El evento de sus sueños se hará realidad contando con servicios de alta calidad para eventos. Personal a su disposición en todo momento ofreciéndoles un banquete exquisito, hermosa decoración y sobre todo el mejor trato para ustedes y sus invitados. La hacienda los espera con las puertas abiertas en Mérida, donde encontrarán un magnífico lugar que les brinda sus espacios para aprovecharlos al máximo. Disfrutarán de un día que definitivamente no olvidarán. No basta. No sea ni nunca. No. 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 No.